Bien, bueno, una jornada bastante difícil, ¿no? Piquetera, podríamos decirle. Así es. Sí, hay marchas y caos en el centro porteño, así que nos vamos ya directamente al móvil. Está Francisco Estefanov, allí en el centro porteño, con estas movilizaciones, estos piquetes que complican el tránsito allí en el centro de la ciudad. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Fran, bienvenido. Santi Pau, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, desde las 10 de la mañana se viene desarrollando una manifestación que incluye a distintas organizaciones sociales que han comenzado de distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires, Retiro, Constitución, pero que han confluido aquí frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Estamos a la altura de Moreno y Avenida 9 de Julio, con un corte que es casi total, solamente se encuentra habilitada la calle Yrigoyen para circular con un reclamo que hace varios meses se viene llevando adelante, que tiene que ver con la generación de trabajo genuino, con la apertura de programas sociales y con el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro, o sea, no es una única consigna de marchar contra el FMI, esa es una de ellas, pero también están pidiendo mayores planes sociales, que se aumenten los planes sociales. Claro, exactamente. Uno de los que nombran es el programa Potenciar Trabajo, con respecto a cómo se viene llevando adelante, en cuanto a lo que implica, estamos hablando de la mitad de un salario mínimo vital y móvil, es decir, en torno a los 16.000 pesos, y es por eso que reclaman que se abran los cupos y que obviamente se genere trabajo genuino para no recurrir a un ingreso de 16.000 pesos que, como se imaginarán, está por debajo de la canasta de la pobreza. ¿Cómo está la zona? Lo estamos viendo, ¿no? Obviamente muy complicada, vemos también desde el aire la imagen de los manifestantes cortando ahí frente al Ministerio de Desarrollo Social, pero contanos, Francisco, los detalles, ¿no? ¿Desde dónde está cortada la 9 de julio y hasta cuándo se cree que va a continuar esta manifestación? Sí, en líneas generales, para que se den una idea, el corte es dentro de la avenida de 9 de julio, más o menos entre la avenida Belgrano y la avenida de Mayo, más allá de que hay dos carriles habilitados en la calle Yrigoyen, es decir, hacia el norte de la ciudad de Buenos Aires, pero todo lo que es la avenida 9 de julio y además la calle Lima se encuentra totalmente cortada el tránsito, esto obviamente incluye a las líneas que recorren esta avenida a través del Metrobús. Francisco, hay varias organizaciones sociales, por la cantidad de carteles que estamos viendo en pantalla, se escucha también una persona hablando, ¿sería el orador o la oradora en este caso de esta marcha? Sí, son distintos representantes de organizaciones sociales, tengamos en cuenta que son decenas las que han convocado a esta marcha, todo bajo el paraguas, si se quiere, de la unidad piquetera, este es el nombre que, insisto, nuclea a las distintas agrupaciones sociales y son diversos los dirigentes que van tomando la palabra en el escenario para, bueno, de alguna manera hacer todavía más visibles los reclamos hacia el Gobierno Nacional. ¿Hay idea de hasta qué hora puede llegar a durar este corte, este piquete? ¿A qué hora se habilitaría nuevamente el tránsito, Fran? No está del todo claro, si nos guiamos por anteriores manifestaciones aquí en el lugar, seguramente en torno a las 5 o 6 de la tarde, pero insisto, seguramente eso se irá evaluando minuto a minuto. Bien, Francisco, quedamos atentos ante cualquier novedad. Muchas gracias, muy completo todo. A ustedes, hasta luego.